Música Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho lindo Que me siga la temora, que me toque en el carito Después el niño perdido Y por último el zorrito Pa' que vean jovenito Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Música Me dicen enamorado, pero de eso no tengo Todos me dicen el nero Un nero, pero con suerte Porque si me saca un gallo, no me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho lindo Que me siga la temora, que me toque en el carito Después el niño perdido Y por último el zorrito Pa' que vean jovenito Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Música Soy del mero Sinaloa Donde se rompe la sola Me busco una canesola Y que no tenga maido Pa' no ser comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho lindo Que me siga la temora, que me toque en el carito Que eso es el niño perdido Y por último el zorrito Pa' que vean jovenito Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias por ver el video.